Verde, 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 mayo, verde es la primavera Cuatro solos soldaditos que se marchan para la guerra Uno ríe y otro canta y otro lleva mucha pena Pero el más pequeño de todos es el que más venida lleva Me pregunta un capitán, ¿por qué lleva tanta pena? El más pequeño de compadre, el más pequeño de la guerra El más pequeño compadre, el más pequeño de la guerra Y por una muchachita que me la he dejado en tierra Que pida la mano al bolsillo, saca una foto de ella Y hasta el mismo capitán se había enamorado de ella Mueve tu caballo blanco y vete con tu doncella Que no escucha nada menos, un chocado pero no era una guerra Le pregunta un capitán, ¿por qué lleva tanta pena? ¿Qué por madre o el compadre? ¿Por qué vas a la guerra? ¿Qué por madre o el compadre? Digo que voy a la guerra Y es por una muchachita que me la he dejado en tierra Abre la puerta, cedito, abre la puerta donde ella Que por mi carita grita me han librado de la guerra Ella sale a recibirlo, con las rimas en la cara Se ha librado de la guerra y el hombre que más amaba Le pregunta un capitán, ¿por qué lleva tanta pena? Que por madre o el compadre? ¿Por qué vas a la guerra? Que por madre o el compadre? Digo que voy a la guerra Y es por una muchachita que me la he dejado en tierra Lele, 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 lele Gracias.